Es mi corazón, una nave en el turbulento mar, desafiando la fuerte tempestad, eso que llama amor. Tú, lobo de mar, ¿hacia dónde esta nave has de llevar? Sin preocuparte apenas, ¿qué rumbo tomaremos? Dime, capitán, tú que conoces las aguas de este mar, si después de pasar la tempestad, dejará sobre la calma un inmenso vacío entre mis brazos o tal vez un corazón hecho pedazos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!